Y por ahí, tanto tiempo dando vueltas El freno sigue dejando puertas abiertas Mil vueltas más, listo por aquí para dar todo este frenes y que a mí Algo que entendí que todo el tiempo viene y va como este compás Una forma de ver todo esto, sí que tal vez puedo comprender Cómo puedo volar y ser una forma de mar Tener la calma, lo demás parece ser Al salir el sol del alba, todo esto que te puedo creer Pa' que no te distraiga la calma Que es lo que hay que conseguir tal vez Pero todo lo demás seca con el dharma Al saber esquivar el karma Ya está Y ya está Justo Gracias.